Para que nos deje sonrisa, ¡que pase el brasileño! ¿Dónde estás, chufas? Pues es que me estoy escondiendo, ira, me andan persiguiendo a mi prima la greñuda y el trompas. ¿Por qué, chufas? Que porque les debo dinero, ira, ¿cómo ves? ¿Cómo crees, chufas? A ver, así es que estoy aprendiendo a saludar a la europea de dólares. Ya tienes saludo elegante, chufas. Acá, vente, vente acá, anda, anda, hay espacio. Pues es que ahora no me bañe, ira, para que no me huela la ardilla, ¿verdad? No, pero andas estrenando, chufas. Sí, 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 pues para apoyar a los brasileños, ¿verdad? Sí, es lo que nos queda, pues ya que, ya sabes, cuando sacan a México, pues ya todos nos vamos con Brasil, ¿sí o no? Es como la segunda selección mexicana. No, además son muy buenos, ya, de bueno, tienen tradición, son excelentes jugadores, han pasado por esa selección, mucho gusto. Sí, 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 que ahora, pues, ya les dieron en la torre al neymar. Con neymar, sí, qué fuerte. Va a estar canijo, ¿no? Ya sé. ¿Cómo viste de rodillazo así? Híjole, pero no les creían. No, y qué tal el otro estaba, bueno, el quien se lo dio estaba desconsolado. No, 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 se lo hizo gandallamente. Sí, pues, pero no pensó que fuera a ser una lesión tan fuerte. Sí, le dijo, órale, ya, ya, ya se va a acabar el juego, órale. Y ya que le dicen, no, porque lo fracturó, no, hombre, ya andaba ahí chidando el negrito. Sí, hombre, y qué fuerte también. Bueno, nos pasó a nuestra selección también, que estaba lesionado y, bueno, se perdió los últimos partidos. Sí, pero también ahora neymar, bueno, ni modo, pero a darle equipo yo, sí, me pongo la amarilla como el chupazo. Sí, Brasil va a ganar mañana, Irá, mañana mero. Y precisamente les traje acá, vi dos futboleros, tal, la cosa. Sí, a ver, queremos ver. Pues, para que se den bien también dos, eso sí, ya sabes, ahí las cosas del mundial. Por ahí me fui a buscar unos que hacían como el pelón este de Holanda, que le bailaba y, ay, 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 me pegó el Rafa, ay, 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 me caigo así. Ay, me caigo. Pues, así busqué los videos de otros que hacían igual lo peor que él. Ah, sí, a ver, chufas, quiero verlos. Por ahí te traje también del Cristiano Román. Ay, gracias, chufas. Para que las mujeres lo vean. Vámonos a ver este primer video futbolero, ya del último que queda del mundial, de su amigo el chufas. Vámonos. Mira, qué tal estos, qué tal, qué tal, eh. ¿Qué, qué, 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 qué? Ay, se le fue todito, ni uno ni otra. ¿Quién crees que es? ¿Quién? José el Serra 7. Son las fallas del Cristiano Román. Ay, no. Pero, ¿por qué me lo pones cuando se equivoca? Y le echó para atrás. ¿Qué tal, eh? Ay, no. ¿Qué, qué, qué, qué? Y se le fue para todos. Ah, pero mira, qué buena pierna. Mira, ahí va. Suelo, compadre. Eso tampoco era penal. No, pues, no, era penal, ¿verdad? Estas son las fallas del Cristiano Román. Mira. ¿Qué, qué? Y solo contra la portería y al costo. Sí, no, la verdad es que sí se le han ido algunas. Un día falló un pañal que era, bueno, importantísimo. Mira, ahí con la de Portugal. ¿Qué? Se cayó. ¿Quién le metió el pie? Pues la pelota misma, ¿verdad? Ay, mira. Ahí parecía mago ya. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Pero eso fue con estilo, ¿ves? Sí, mira. Te digo un secreto, Chufas, eso habla de que es muy buen bailarín. Es un punto para Cristiano. A la mejor, ¿verdad? A la mejor fue bailarín. Ahora que le invitas a bailar ahí nos platicas, mira. Ah, es así, es así. Gol de Cristiano Ronaldo, sí. Es su propia portería. ¿Ves? Pero era gol. No, pues, como la fallé. Todo se le perdona, Chufas. Por favor. Mira, ahí acabó sentadito, voy a creer. Mira, ¿qué, qué, qué? Ni lo tocaron tampoco. Y va, pues, mejor no hubiera salido, ¿verdad? Y va, se alcanzaba la pelota. Ay, no, bueno. Ahí sí se pasó. Ahí sí, mira, se enoja. No, no, me entiendo. Enojado no lo queremos. Enrojado no lo queremos. Aunque se sigue viendo guapo, pero enojado no lo queremos. Eso le dije para la princesa. Ay, gracias, Chufas. Que le dice el Ronaldo, ¿verdad? Y para que se eche el taco de ojo. Pero también vea que luego ahí le falla la patada. No importa, no todos somos perfectos. Claro, el amor es ciego, Chufas. El pelo se debo a equivocar, que no lo haga cualquier otro, ¿verdad? Y bueno, así, siguiendo en eso del ambiente de los videos mundialeros, como dice la princesa. Mundialeros, claro. Vámonos a ver el siguiente video, que también es acá del fuchi-bog, como decimos en Brasil. Las farsas ahí. Ay, me pregó. Bueno, yo cabezazo, dice. Así está. Mira, así como al holandés. Mira, estos también le ganan al holandés. Mira, ¿cuál, cuál, cuál? ¿Se abrió? Ay, no, güey, no. Estás aventando el panzazo. No, güey, no. Y el árbitro lo regañan sin a él. Le dicen, ¿hagas eso? Mira. Ay, me arrancó la oreja. Ay, me estoy desangrando. Venga, con supa que me la pegue otra vez. Y ni le hizo nada, así nomás le agarró un piojito. Mira, ahí se revuelca. Es que yo creo que también tienen como clases de actuación. Mira, ese sí se lo dio bien puesto. No, ni se lo dio bien. Nomás le hizo así con el brazo y él nomás le fijó así como que hay. No, sí se lo dio. No, mira, mira, no le da, no le da. Ay, él mismo. Él mismo agarra la mano. Esos son gandaleses. Como él, no te pegues, no te pegues. Ándale, así como él, no te pegues tu sol. Ay, no, bueno. O sea, acción retardada. No, por favor. O sea, la mañana siguiente va y se revuelca. Sí, no, bueno. Ay, me pegaron. Soy de reflejos lentos, por Dios. Pues habían de llevárselos a actuar a una película, ¿verdad? Sí. ¿O no, Michelle? Sí, claro, es el típico. No te pegues, no te pegues. A ver, ¿cómo harías? Sí, ¿cómo harías? ¿Cómo harías? ¿Cómo harías? Árbitra producción. Están haciendo bullying. Ya saben las... Así me voy. Así. Así me voy. Ahorita viene nuestra productora y nos saca la roja. Sí, luego le sacan... La roja. Ahí la roja. Esta sí. Y pues, ¿qué les parece si nos vamos a ver el último vídeo del chufas para esto de los fuchebol, así que que se sigan divertiendo, ahorita que no hay partidos. Este es el fútbol callejero extremo, mira, cómo combinan acrobacia y fútbol, ¿eh? ¿Qué tal, qué tal, qué tal, eh? Mira. Ah, eso es un arte, chuchas, ¿eh? Sí, pues hacerlo en digital porque no todas son de verdad. Hay algunos que sí, hay algunos que hacen ahí con la computadora. Pero fíjate que ahorita va a haber como un evento que van a hacer en el Estadio Azteca de las personas que se dedican así a hacer maniobras, bueno, únicas con el balón de fútbol. Así es lo que le llaman el freestyle, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué tal, parkour con fútbol? ¿Qué hubo? Mira este, compadre, ¿eh? Ahí en los puentes. Esa sí está como muy fumada porque el balón no agarra así. Pero si hay unos que combinan ahí, y das de cuenta, ándale, pegadita a la pared y ahí estuviste. Órale, eso estuvo bueno, chufas, ¿eh? Sí, pues es el fútbol extremo, ahí en la cual se dice, a ver, ¿qué están haciendo? Este balón me lo llevo a la clase. Ah, se lo llevo a... Ay, se siente horrible cuando estás jugando, te quitan el balón. Se te vuela, y se te vuela, ¿no? Sí. Ya sí. Sí, pues ahí está, mira, para que vean que se puede combinar el freestyle, el fútbol, el parkour, todas esas cosas. Claro que sí, la diversión y el deporte. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué traes por ahí, Michelle? Yo traigo un saludito. De Valeria Cárdenas, de la Colonia Linda Vista, te lo voy a leer. Saludos para la princesa más hermosa, Alejandra, y que le mandes saludos a su papá que está enamorado de ti. Ay, no, bueno. Bueno, muchas gracias, abrazo, beso y saludo. Muchas gracias por seguirnos aquí en Tardos de Café. Ay, chifas, no me lo quites, chifas, perro.